Y la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia conoció este martes la audiencia de la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos contra dos dominicanos acusados de liderar una presunta red criminal responsable de la estafa Abuelos. Y como nos informa Ana Mañón en directo desde la Suprema Corte de Justicia, ambos individuos aceptaron irse voluntariamente. Adelante Ana, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Ciertamente hace unos momentos la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia conoció la solicitud de extradición en contra de José Ismael Diloner Rodríguez y Miguel Ángel Vázquez, los cuales ambos asumieron la responsabilidad y aceptaron de forma voluntaria ser extraditados hacia los Estados Unidos y enfrentar los cargos que pesan en su contra. Durante la audiencia, el imputado Miguel Ángel Vázquez solicitó que, como es oriondo de Santiago, ser trasladado a la cárcel de la localidad debido a que su familia reside allí. El individuo está recluido en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esto hasta tanto salga el decreto que ordena su extradición. De su lado, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, acogió esta solicitud y precisó lo siguiente debido al tratado que existe entre República Dominicana y los Estados Unidos. Y no tuvo objeción el Ministerio Público, ni tampoco la lugar a la que se presenta el gobierno de los Estados Unidos de América, que ordena su traslado al Centro de Rehabilitación Café Hombres en Santiago. Ya son cinco los dominicanos apresados en el país con relación a este caso, que aceptan irse voluntariamente para enfrentar los cargos que le formula a los Estados Unidos. 11 de los 16 de esta red operaban desde la República Dominicana. Seis de ellos continúan prófugos. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Desde la Suprema Corte de Justicia, yo retorno contigo al estudio.